Y hoy chavales, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video Como ustedes saben mi gente, Yalina Más Viral está en su nueva gira O en su nuevo show junto a Noel AA Entonces yo vengo a hablarles un poco de lo que yo he visto en Yalina Más Viral Yalina Más Viral en vez de ella hacer un show Pues bueno, o sea, para que la gente, no sé, la vea ella como una artista profesional Para que ella salga, se exponga, para que la gente la conozca más y se da a respetar Pero no, ¿qué es lo que hace Yalina? Yalina Más Viral se pone en medio del show a tirar indirectas Y indirectas a Karol G No sé por qué, si lo hace por sonido O porque realmente odia a Karol G No sé ustedes qué opinan